A continuación te vamos a revelar los dos jugadores que quiere vender el Barça a toda costa antes del próximo 30 de junio. Veremos cómo Xavi se ha mojado con Gaby Araujo e insiste también en el posible fichaje de Erling Haaland. Hablaremos de las últimas declaraciones de Frenkie de Jong, de Christensen, futuro fichaje del FC Barcelona y del juvenil del Barça que quieren desde la Premier League. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo. Ya que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación vamos ya con la primera noticia. Vamos a hablar de los dos jugadores que quiere vender el Barcelona a toda costa antes del 30 de junio. El Barcelona tiene marcada desde hace tiempo la hoja de ruta que quiere seguir en el próximo mercado de fichajes que se abrirá el 1 de julio, teniendo en mente la idea de cerrar dos salidas antes de la llegada de dicha fecha. Todo ello para ayudar a cuadrar un poco más la situación financiera que atraviesa el conjunto del Camp Nou en los últimos tiempos, debido a la pésima gestión realizada por la anterior junta directiva encabezada por Josep Maria Bartomeu. Según Sport, dos de los jugadores que más opciones tendrían de abandonar el Camp Nou en las próximas semanas serían el central francés Clement Lenglet, así como el lateral diestro estadounidense Serginho Dest, que tendría pie y medio fuera del Barcelona, en una doble operación que contaría con el visto bueno de Xavi Hernández, que aceptaría la salida de los dos futbolistas que no cuentan con un rol de titular indiscutible de cara a la próxima temporada, teniendo además la dirección deportiva la intención de buscar nuevos refuerzos para ambas posiciones. Con Andreas Christensen cerrado y no solo más Raui, como condición indispensable impuesta por el representante Mino Rayola para poder acceder al fichaje de Erling Haaland, el Barcelona ha tomado la decisión de deshacerse de los servicios tanto del Lenglet como de Dest para hacer hueco en esas posiciones, teniendo ahora la misión de encontrarles un destino de salida a los dos defensores, siendo el Sevilla en el caso del central y el Mónaco en el caso del lateral derecho, los más probables en estos momentos, aunque no se descarta la aparición de otros equipos que pudieran estar interesados en sus fichajes. Vamos a hablar ahora de Xavi, y es que ha hablado de Gabi de Araujo y también del posible fichaje de Erling Haaland. Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, ha dado unas declaraciones en la rueda de prensa previa al partido de Europa League de este jueves entre el conjunto azulgrana y el Galatasaray. En ella habló de la renovación de Gabi y Ronald Araujo y de su reunión con Haaland y de Lionel Messi y Neymar Jr. Comenzó su intervención frente a las cámaras hablando sobre la renovación de Ronald Araujo y Gabi. Son dos futbolistas importantísimos, de presente y futuro. El club está trabajando con sus agentes para llegar a un acuerdo. Es un proceso y a veces las cosas se alargan. Esperamos que por el bien del club y los jugadores es cuestión de tiempo, afirmó el legarense, esperando que todo se desenvuelva a favor de la institución. Por otra parte, quiso hacer énfasis en su reunión con Erling Haaland y así aclarar de una vez lo ocurrido. Tú confirmas que me vi con Haaland. Yo no lo sabía. Siempre es un buen momento para venir al Barça, para cualquier futbolista. No hay ningún jugador que haya dicho que no al Barça. Desde que estoy aquí, es el mejor club del mundo, expresó con seguridad, dejando abierta una vez más la puerta a que dicha reunión se haya concretado. Además expresó qué diría para convencer a cualquier futbolista de unirse a la disciplina flaugrana, al jugador que queremos fichar cuando podemos hablar con él. Le hablamos del modelo de juego y de los entrenamientos. Si en otro club tocaras 20 balones, aquí tocaras 40. De la institución también y de la ciudad, que es maravillosa. La historia del Barça, entre muchas cosas. Yo intento convencerlos de que venir al Barça es una oportunidad de oro, agregó el de Terraza. Cerca de culminar sus declaraciones, mencionó a dos de sus antiguos compañeros de equipo y el partido que tendrán ante el Paris Saint-Germain por Champions. No sé si el Bernabéu es el jardín de Leo, solo sé que ha hecho maravillas en todos los estadios. Sí que lo veré, no me iré de escena. La pena es no estar nosotros en Champions, es un partidazo y que gane el mejor. Le deseo lo mejor a Leo y a Ney, ambos son mis amigos, dijo Xavi. Por último recordó cuáles son los objetivos que tiene para esta temporada. Hay dos objetivos. El primero es estar en Champions y nos lo da hacer campeones en la Europa League o trabajar bien en la Liga. La Europa League es una ilusión para nosotros, pero la Liga te dice dónde estarás en la temporada. Te dice lo que realmente estás trabajando. Los dos son objetivos de la temporada, concluyó. Vamos ahora a hablar de Frenkie de Jong y es que el holandés no tiene en cuenta para nada las críticas recibidas y quiere seguir en el Camp Nou. Frenkie de Jong ha aparecido minutos antes que Xavi Hernández en la rueda de prensa previa al partido de octavo de final de Europa League frente al Galatasaray. En ella habló sobre las críticas que ha recibido por su desempeño, la posible llegada de Nasur Masraoui en verano, el Barça y sus compañeros en el primer equipo. Desde el principio habló sobre las críticas que ha recibido por su desempeño y si su presente es su mejor versión. No sé si esta es mi mejor versión, siempre puedo mejorar. Cuando la gente me critica no me duele mucho, creo que no están viendo bien los partidos. La gente habla mucho y cuando dicen que Frenkie no está bien, la gente se lo cree, afirmó el centro campista. También habló sobre ganar la Europa League y si perderla sería un fracaso. Nos hace ilusión, queremos ganar títulos y ahora estamos en la Europa League, vamos con todo para ganarla. Perderla no sería un fracaso, hay buenos equipos, siempre puedes tener un mal día, mencionó el neerlandés. Además comentó sobre la posible llegada de Nasur Masraoui en verano, quien fue su compañero en el Ajax. Masraoui tiene mucha calidad, no puedo decir nada sobre si vendrá o no, es un gran jugador, expresó. Después de otra de las preguntas, aprovechó para resaltar lo que significa jugar para el Barcelona. Siempre es un buen momento para venir al Barça, es uno de los clubes más grandes del mundo y puedes disfrutar mucho. Normalmente optamos por todos los títulos, si nos reforzamos, bien seguro para la temporada que viene, lucharemos por todo, sentenció de John. Por último quiso mencionar a Pedri, su cómplice en la medular azulgrana. Pedri tiene un talento enorme, cuando está jugando parece que es fácil, pero lo hace perfecto. Puede marcar una época aquí seguro, creo que tenemos muchos jugadores con mucha calidad en el medio campo. Está muy bien para el equipo, todos podemos ser titulares, estoy muy contento aquí, concluyó el Internacional con los Países Bajos. Vamos a hablar ahora de Christensen y en concreto de las declaraciones de su entrenador, Thomas Tuchel. Thomas Tuchel, entrenador del Chelsea, cree que lo mejor para el danés Andreas Christensen es que se quede en el equipo inglés. El central que lleva una década con Chelsea, está cerca de cerrar su incorporación la próxima temporada al Barcelona, al que llegará gratis ya que termina contrato el próximo 30 de junio. Hemos oído los rumores y la situación con Andreas. Desde hace muchas semanas, personalmente y por lo que he hablado con la directiva del club, lo mejor para él es que se quede. Confiamos mucho en él, dijo Tuchel en rueda de prensa. Si pasara algo, creo que lo mejor es que no nos lo tomaremos de forma personal. Sigue siendo nuestro jugador y hará lo mejor mientras sea futbolista del Chelsea. Sabe que le apreciamos mucho y creo que se encuentra en un punto crucial de su carrera en el Chelsea. Está en la edad perfecta y en el lugar perfecto por el sistema en que jugamos y los chicos de los que está rodeado, argumentó. Es momento para que dé un paso al frente y se convierta en un jugador importante para el Chelsea en los próximos años. Si decide lo contrario, no me lo tomaré de forma personal, apuntó Tuchel. Y ya para acabar, vamos a hablar del juvenil del Barcelona que quieren desde la Premier League. En el juvenil del Barcelona hay un jugador que está brillando en esta temporada y que tiene algunas papeletas para abandonar el club azulgrana. Marc Casado está haciendo muy buenos números y su contrato acabará a final del curso. Según informó el diario Mundo Deportivo, el Newcastle y el Crystal Palace están muy atentos a la situación del futbolista de 18 años, ya que ven en él un futbolista tanto de presente como de futuro. Es uno de los capitanes del juvenil y el que lleva más minutos disputados. Además, esta temporada ya ha entrenado a las órdenes de Xavi Hernández con el primer equipo. En números Marc Casado, centrocampista, ha disputado 26 partidos hasta la fecha y todos ellos lo ha hecho como titular y suma tres goles en su cuenta personal. El jugador tiene la idea de continuar vistiendo la camiseta del Barcelona, si bien se mantiene a la espera de una llamada de la directiva y, por otro lado, mira de reojo las posibles ofertas para la próxima temporada. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!